aquí ya pusimos lo que es media taza de azúcar morena aquí ya pusimos el anís el anís es de semilla y estrella voy a echarle una ramita de canela acá ya está la coca cola con almendra nuez y como se llama la otra pepita se me olvidó ajonjolí esto lo voy a estar echando aquí ya cuando esté la azúcar revetida está con un poco de mantequilla líquida un poco de mantequilla líquida solamente es para que el azúcar no se pegue en un sartén y le voy a echar una tacita de del té de anís para que tenga un saborcito anís pero ya saben acá es coca-cola y todos los demás nuez almendra y ajonjolí y aquí está lo que voy a dejar para chispear ya que salga el dulce para chispearlo ahorita lo que voy a sacar son las vasijas de aluminio para hacer los dulces echar un poquito de mantequilla para que no se pegue y yo soy como no tengo papel de arroz y toma una pastilla pues va a ser así bueno